En la sala de convenciones en la ciudad de Kazán, Rusia, se hizo el sorteo de grupos de la copa FIFA Confederaciones a disputarse en dicho país el año próximo. México y Chile estarán en dos grupos distintos. El grupo A lo integra la selección azteca junto a los portugueses, neozelandeses y los anfitriones rusos, mientras que el grupo B estará integrado por la selección chilena junto a Alemania, Australia y el campeón de la copa africana de las naciones a definirse el febrero próximo.